Un comerciante fue apuñalado por desconocidos en un intento de atraco en el barrio Villa Liliana, en el municipio de El Copey. La víctima resultó herida en el tórax, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. El lesionado fue identificado como Jaime Luis Pérez, de 38 años, quien es reconocido en esa localidad por atender un establecimiento de venta de pizzas. Manifestó a las autoridades que, siendo las 9 y 15 de la noche del pasado viernes, se encontraba en el mencionado sector llevando un domicilio cuando fue interceptado por tres sujetos que lo tumbaron de la moto en que se desplazaba, tratando de despojarlo de sus pertenencias, por lo que empezó a pedir auxilio, siendo apuñalado en el tórax por los desconocidos que huyeron del lugar. Las autoridades adelantan la investigación del caso a fin de dar con el paradero de los autores. Trascendió que inicialmente el comerciante fue auxiliado y llevado hasta un centro asistencial en El Copey, pero debido a la complejidad de las lesiones, fue remitido a una clínica en Bosconia, de donde fue trasladado a la capital del Cesar, donde recibe asistencia médica y donde se encuentra estable. La policía realiza labores de vecindario y verifica si en el sector donde fue atacado hay cámaras de seguridad a fin de identificar a los agresores.